No hay razón para quedarnos, tú conmigo, yo contigo El amor está perdido, lo nuestro se terminó Siempre me dio su nubio, aquí te he hecho el conteo Te he nacido, ni te quedas aquí, ni me quedo contigo Y cuando llegue a cero se acabó, tú te vas conmigo Esto no tiene salvación, no hay solución para el adiós Cada uno por su camino, ya que esto no lo has cumplido A buscar otro destino, porque esto es un desafío de dos Aquí empezó el conteo, mi destino, 9, 8, 7, 6, 5 Cuando llegue a cero se acabó, tú te vas conmigo Aquí empezó el conteo, mi destino, cuando llegue a cero se acabó Te vas conmigo, nos vamos los dos Y que lo intentamos todo, y nada nos funcionó ¿Qué pasó? Cuando llegue a cero se acabó, tú te vas conmigo Y cuando llegue a cero, dime quién es que te quiero El amor se terminó Cuando llegue a cero se acabó, tú te vas conmigo Y nos vamos los dos ¡Gracias!